Megan Markle y el príncipe Harry están de enhorabuena. Un nuevo miembro ha llegado al palacio de Kensington. No se trata, al contrario de lo que a muchos de sus admiradores les gustaría, de un bebé, sino de un cachorro de labrador que hará las delicias de los duques de su sexpero. Sobre todo, de Guy, el bebé de Megan Markle que viajó hace unos meses desde Canadá para instalarse junto a su dueña en Reino Unido, lugar al que se ha adaptado sin problemas. Tal y como avanza el rotativo Daily Mail, la nueva incorporación de la familia está ya felizmente instalada en la casa. Al igual que sus dueños, dividirá su tiempo entre el palacio de Kensington y su casa de Campo en Copswolves. Por el momento, la casa real no se ha pronunciado acerca de este nuevo miembro en la familia de Megan y Harry, por lo que todavía no han trascendido más detalles del labrador. Que, cabe recordar, es de la misma raza que Bogart, el otro Candela ex-actriz que se quedó a vivir en Toronto con unos amigos en lugar de mudarse con su dueña Londres debido, principalmente, a su avanzada edad. Tanto Guy como Bogart fueron adoptados cuando eran cachorros en un centro en Los Ángeles, pero en el caso de este último perro su procedencia sigue siendo un misterio. Aunque el citado medio baraja la posibilidad de que la duquesa de Cornwalles, en su condición de patrona real de baterse a Doc's Cast Home, les haya ayudado a adoptarlo. De sobra conocida es la afición del príncipe Harry, sobre todo, de Meghan Markle por los animales. De hecho, la ex-actriz es una de las pocas personas que ha logrado que los corgis de la reina Isabel II se mostraran tranquilos en su presencia en un claro gesto de aceptación, mientras que con el duque de sus ex siempre se han alborotado. Me han ladrado durante 33 años y ella entra y no hace nada, comentó el príncipe durante la entrevista que concedió la pareja tras el anuncio de su compromiso. Simplemente estuvieron apoyados sobre mis pies durante el ti, fue muy dulce, añadió ella. La adoración de Meghan Markle por los animales se refleja también en el orgullo que siente por sus mascotas. En sus redes sociales han sido numerosas las ocasiones en las que ha presumido de ellos, antes de clausurarlas como paso previo a convertirse en miembro de pleno derecho de la familia real británica. Así, era frecuente que su Instagram se poblara con instantáneas y mensajes dedicados a Gumi Bogart. Mis dos amores solía escribir junto a fotografías en las que sus dos fieles y simpáticos compañeros serán los auténticos protagonistas. Lo cierto es que la duquesa de sus ex, que está disfrutando de sus vacaciones estivales con su marido en el lado como, siempre ha aprovechado su posición privilegiada y la visibilidad que le ha dado su profesión para abogar por la adopción de animales. Ahora, ya como un audienzo más, continúa incidiendo en la necesidad de adoptar y no de comprar mascotas con este último gesto compartido con su marido, el príncipe Harry, al incorporar a un nuevo miembro a su familia perruna. La decisión de ampliar la familia por parte de los duques de sus ex se produce cuando están a punto de cumplirse los primeros 100 días de Meghan Markle como miembro de la monarquía británica. Una de las causas en las que se ha mostrado más activa. En todo este tiempo se ha convertido en un referente de la moda internacional y sus elecciones estilísticas, imitadas en todo el mundo, se agotan a las pocas horas de lucirlas en los diversos actos públicos a los que acude. La esposa del príncipe Harry ha tenido que adaptar su vestuario al rígido protocolo real, pero de casi todas sus apariciones ha salido airosa. Además, sus orígenes, su activismo y su dedicación a las causas en las que cree la han convertido también en toda una influencer y en una banderada de las mujeres.